Ser un mandamás no es lo más. ¡Viva! ¡Ayúdalo! ¡Sí, muy bien! Pero, Eddy, ya lo hablamos. Y he cambiado de opinión, pero... ¿Qué ha sido eso? Ni idea. En fin, que me apetece un montonazo ir de aventura al restaurante. Pero si ya decidimos... ...que iríamos al barco pirata. Y luego yo he decidido hacer otra cosa distinta. ¿Qué ruido es ese? ¡Anda! ¡Soy yo! Hija, ¿por qué estás tan gruñona? Yo no soy la que está gruñona. Es mi tripita. El perro me robó el desayuno. ¡Y tengo un hambre! ¡Hambre! Espérate. A lo mejor puede que tenga... ¡Dama! Medio sándwich de gaseo a la plancha. Sigue calentito. ¡Mi preferido! ¡Gracias! Está clarísimo que deberíamos ir al restaurante. ¿Tienes hambre, a que sí? ¡Un poquito! ¡Venga, vale! ¡Como quieras, rubiales marimandoncete! ¡Genial! ¡Dale, Coby! Digo, Ziggy. Nos vamos de aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! ¡Esta canción! Nos vamos de aventura. Y nos llenan de alegría. ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! ¡Estáis todos invitados! ¡Esperadme! ¿Pero qué narices de cerdo está pasando aquí dentro? Al fin se nos ha pasado la hora de comer y tenemos muchísima hambre. Se ve que el perro también les comió el desayuno. Muchas gracias, guapa. ¿No se merecen? Le pedimos disculpas, Rey Cerdilot. No sabíamos que nos esperaba. ¿Y qué hay en la carta? Eso esperábamos que nos dijerais. ¡Por supuesto! Podemos hacer lo que les apetezca. ¡Vamos, chicos! ¡Ahora vuelvo! ¡Espléndido! Gracias. A ver, ¿qué nos preparamos a los cerditos para comer? ¡Ya lo sé! ¡Pizza! ¡Me gusta a todo el mundo! Y sobre todo a ti, Eddy. A mí también me gusta. ¿Y a mí? ¡A mí también! Vale. Supongo que a mí también. Como ha sido idea mía, yo seré el que mande. ¿Por qué no mandamos cada uno en una cosa? Vale. Pero yo me pido ser el jefe de los que manden. Mía, serás la jefa de recibir clientes. Tessa, serás la jefa de apuntar comandos. Coby, tú eres el jefe de fregar los platos. Gracias. De nada, chato. ¿Y yo qué es lo que hago? Sophie, tú puedes ser... Jefa de ser mi pinche de cocina. ¿Tu pinche? ¿Y qué es lo que hace un pinche de cocina? Pues, supongo que lo que yo diga. Porque soy el jefe. No estoy muy convencida. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Venga, equipo! ¡A trabajar! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¿Qué hago primero, jefe? Nos hará falta harina para masa. Mucha harina. ¿Cuánta harina tenemos que usar? Toda, para que sea una pizza gigante. ¿De verdad estás seguro? ¿Sophie? Pues claro que estoy. Soy el jefe, ¿te acuerdas? Vale, si tú lo dices. Sí, sí. Ya verás cuando te toque fregar todos los platos. Hola, ¿cómo estás? Voy a ser su camarera. ¡Tenemos hambre! Oiga, ¿qué hay de comer? ¿Qué les apetece? ¿Les tomo la comanda? ¿Eh? ¿Y la manduca? ¡Bienvenida! ¡Quiero comer! ¡Acerca un domingo! ¡Muchísima hambre! ¡Oh! ¡Es una bola de masa gigante! ¡Ya lo creo! ¡Buena suerte, jefe! ¡Tenemos suerte porque a todos les gusta la pizza! ¡Lo malo es que todos la quieren ya! ¿Puedes distraerlos? Mía está en ello. Les está contando un cuento. Pero no sé yo si el de los tres cerditos es muy buena idea. Y entonces el lobo feroz les dijo... ¡Soplaré y soplaré y vuestra casita derribaré! ¡Es terrible! Muy bien. A ver, solo tengo que lanzarla al aire y cogerla. Ya sabéis, como los chefs. Pero esa masa es enorme. ¿Por qué no lo hacemos juntos? ¡El jefe quiere hacerlo él solo! Así es. Yo mando aquí. Y no necesito ayuda. Pero... ¡Oh, no! ¡La masa! ¡Tenemos que recuperarla! Pero si has dicho que podías hacerlo solo, Edi. Sí, jefe. Recuperala tú. Nunca voy a poder coger esa bola de masa gigante yo solo. ¡Necesito ayuda! Está bien, pero con una comisión. Sí, que trabajemos juntos. Eso. Nada de jefes. Vale, de acuerdo. ¡Vamos a por la bola de masa! Y después, el gran... ¡Lavo feroz! ¡Arrancó el tejado de la casita de los cerditos! ¡Ay, qué miedo! Sigue con los cuentos, Mía. Ahora volvemos. ¡Deprisa, coge esta masa! ¡Se está escapando! ¡Hay que recuperarla! ¡Oh, no! ¡Qué asquito! ¡Qué masa más desagradable! ¡Ya no sirve! Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A lo mejor a los cerdos les gusta el barro como ingrediente en la pizza. Oye, pues tienes razón. La masa está llenita de sus cochinadas preferitas. ¿Y cómo la llevamos al restaurante? ¡Tengo una idea! ¡Coby, ¿sabes conducir un tracto? ¡Claro! Los cerdos no son los únicos a los que les gusta el barro. ¡Te ayudo! ¡Y este cerdito gritó! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Todo el camino hasta casa! ¡Oh, yupi! ¡Una pizza gigante, deliciosa y cubierta de barro! ¡Con extra de hierba y de paja! ¡Y otras cochinadas! ¡Ay, ya era hora! ¡Si me estaban acabando todos los cuentos! ¿Lo has hecho tú, Chef Eddy? ¡La hemos hecho juntos, cochineta! ¡Todos! ¡Hasta yo! ¡Más o menos! Pues he de decir que es una pizza digna de un cerdo. Un cerdo real, claro. ¡Bien, jefa! ¡Qué hambre! ¡Quita, quita! ¡Déjame! Por curiosidad, ¿qué es lo que tenéis de postre, Chef Eddy? Pregunte al equipo. ¡Yo ya no soy el jefe! ¡Es mi tripa que dice... ¡Aún tengo hambre! Mi tripito acaba de decir justo lo mismo. Y la mío... ¡Pues ya somos cuatro! Ya que no pudimos comer pizza, he pensado que querríais galletas. ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Qué rica! Gracias, Eddy. ¡A mí no me miréis! ¡Es Lucky! ¡Toma, Lucky! ¡Pues ya no me permitaan! ¡Qué rica! ¡No me miréis! ¡Ay! K-A-X